Con el permiso del presidente de la mesa directiva del segundo año de ejercicio constitucional de la décimo séptima legislatura, diputado Renan Eduardo Sánchez Tajonar, saludo cordialmente a la licenciada María Cristina Torres Gómez, secretaria de gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo, en representación de la licenciada María Elena Lezama Espinosa, gobernadora del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, a la maestra Ana Mercedes Castillo Carvajal, magistrada numeraria de la segunda sala especializada en materia familiar y materia familiar oral, en representación del magistrado Hayden Cebada Rivas, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Quintana Roo. Compañeras y compañeros diputados aquí presentes, a todas las autoridades federales, en esta sesión solemne a la ciudadanía quintanarroense que nos acompaña a través de las redes sociales de este honorable poder legislativo, así como al personal que labora en él y todos los medios de comunicación que nos ven y escuchan. A un año de trabajo de este gobierno estatal, representado por la gobernadora Mara Lezama Espinosa, desde la representación legislativa de Movimiento Ciudadano, hemos de reconocer los resultados positivos logrados en este primer periodo. Mucho ha servido la cercanía con el presidente de la República para lograr una gestión histórica por más de 50 millones de pesos en obras federales, mismas que se reflejan en obras de gran magnitud social, como las que forman parte del Programa Integral para el Desarrollo de Proyectos Estratégicos en Cancún, así como el Parque Quintana Roo destinado a la Expofera en Chetumal, la Puerta al Mar en Felipe Carrillo Puerto, entre otras no menos importantes. Esto ha generado sin duda un impulso a la economía local y la generación de empleos. A través de la construcción de la paz en el Estado, se ha hecho una inversión histórica en equipo de inteligencia y tácticos. Muchos cambios. No debe de ser fácil cuando sabemos del rezago y el saqueo del que ha sido presa nuestro bello Estado por varias administraciones. Pero se percibe una visible voluntad de hacer verdaderos cambios y eso es lo que importa. Sin embargo, aún hay campos por mejorar, como la transparencia de los programas y las estrategias para desarrollar los apoyos sociales. También captamos el sentir social de que en seguridad no se ha hecho lo suficiente y en la impartición de justicia aún es un tema por ahondar. Se ha invertido en salud, pero no es suficiente. Tenemos aún grupos vulnerables, como las personas con espectro autista, que no cuentan con centros de rehabilitación y las familias deben de recurrir a lo particular, quedando muchos en el desamparo o los enfermos de cáncer, siendo los más vulnerables los niños, las niñas y los adolescentes. Urge habilitar y activar el Hospital de Cancún para recibir a todos los enfermos del Estado y que nunca más falten medicamentos. Otro grupo vulnerable es el de los discapacitados, quienes no encuentran oportunidades de empleo y desarrollo. Necesitamos ser más inclusivos y sensibles con ellos. Aprovecho para pedirle acercarse a las madres y familiares desolados que no encuentran consuelo en la desaparición de sus seres queridos. Ellos merecen ser escuchados. Como es común, en iniciativas gubernamentales también han surgido críticas y preocupaciones. Algunos argumentan que se necesita una mayor transparencia y eficacia en la implementación de estos programas para garantizar que lleguen a quienes más lo necesitan. El debate sobre el impacto y la eficiencia en estos programas continúa, siendo un tema importante en nuestra sociedad. Recientemente, desde esta representación legislativa, decidimos, y a pesar de los embates de la crítica, dar nuestro voto de confianza a la reestructuración de la deuda, porque ser oposición no significa ir en contra de todo. Queremos que las cosas cambien. También es esencial mejorar la transparencia y la rendición de cuentas en el gobierno. La confianza de la comunidad en sus líderes se fortalece cuando se promueve la apertura y la participación ciudadana en la toma de decisiones gubernamentales. Esto requiere un esfuerzo continuo por parte de la administración para comunicar sus acciones y escuchar las preocupaciones de los ciudadanos. Es un momento histórico el que estamos viviendo en nuestro Estado, ya que por primera vez celebraremos el grito de la independencia de manera incluyente y deseo expresar mi más sincero agradecimiento a la gobernadora del Estado, María Elena Lezama, a través de su conducto, secretaria de Gobierno, Cristina Torres, a mis compañeros y compañeras diputados de la décima séptima legislatura, a los municipios de Felipe Carrillo Puerto, Bacalar, Tulum, Otompe Blanco, Benito Juárez y solidaridad, por su ejemplar solidaridad con el medio ambiente, los animales y las personas con espectro autista, por celebrar estas fiestas patrias sin pirotecnia sonora. En resumen, desde la representación legislativa del Movimiento Ciudadano, hacemos patente nuestro compromiso con la ciudadanía de señalar y abordar las áreas que necesitan mejoras, como la seguridad y la transparencia, para lograr un Quintana Roo más próspero y seguro para todos los ciudadanos. Estamos convencidos de que para trabajar juntos podemos superar los desafíos que enfrentamos y construir un futuro más brillante para nuestra comunidad. Siempre lo he dicho y lo seguiré reiterando. Si nos han de separar los colores, las ideologías y las formas de hacer política, que nos una el amor por este bello Estado, Quintana Roo. Es cuanto. Gracias. Gracias.